Atención fanaticada, la actriz Ellen Page se declaró transgénero. Famosa por protagonizar la película Juno, Ellen, quien hace seis años se declaró lesbiana, ahora compartió un extenso comunicado vía Twitter, en donde le informó a todos sus seguidores que ya no quiere que la llamen Ellen, sino Elliot, su nuevo nombre, porque al parecer inició el proceso de reasignación sexual. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.